médica. Doctora, la noticia el fin de semana fue primero que Granma se escogió como una de las provincias para el ensayo vacunal, segundo que había salido la caravana con la vacuna hacia las provincias de Guantánamo, Santiago y Granma y la otra noticia es que hoy lunes comenzó la vacunación en Bayamo. Llama la atención que son sólo seis mil personas las que se van a vacunar en el territorio, que no son de todo el municipio de Bayamo, que se escogieron dos áreas de salud, que de esas dos áreas de salud se escogieron consultorios específicos y sería bueno que la población de Granma conozca por qué se escoge Bayamo, por qué se escogen esas áreas de salud, quién escoge esas áreas de salud y por qué. Bien, buenas tardes Yunel y el resto de los compañeros que nos acompañan, así como la teleaudiencia que día a día espera este programa. Bueno, bien, como estaba previsto en el día de hoy, comenzó en la provincia el ensayo clínico en su fase 3 del candidato vacunal ACDALA del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB de nuestro país. Bueno, decirle que con la puesta en marcha de esta fase 3 hoy estamos hablando de que ACDALA es el segundo candidato vacunal, el segundo inmunógeno cubano específico contra el SARS-CoV-2 que pasa a la fase 3 del ensayo clínico después de que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Tecnologías Médicas aprobara el cambio de etapa de acuerdo a las regulaciones establecidas para este centro. Bueno, este ensayo clínico, como todos conocemos, es un ensayo multicéntrico, aleatoria y que se pone en marcha precisamente para demostrar la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de este candidato vacunal. Para el ensayo en nuestra provincia se escogieron dos áreas de salud de conjunto con los expertos que nos han estado acompañando durante todo este proceso del CIGB, teniendo en cuenta sobre todo las tasas de incidencia de la COVID en los últimos 15 días. En nuestra provincia se escogió en el municipio de Bayamo el policlínico Jimmy Hirse y el policlínico Bayamo. Del policlínico Jimmy Hirse se escogieron seis consultorios, los dos consultorios ubicados en Las Caobas, los consultorios que hoy están ubicados en el lugar que anteriormente ocupaba homeopatía y los consultorios del 18 plantas, con un total de 4.000 pacientes en este policlínico. En el área de salud del policlínico Bayamo Este se escogieron cuatro consultorios con 2.000 pacientes. Ellos fueron los consultorios 24, 25, 26 y 27. Como ya decía anteriormente, se tuvo en cuenta la tasa de incidencia en los últimos 15 días, teniendo en cuenta que uno de los criterios de exclusión de participar en este ensayo es precisamente haber estado expuesto al virus en los últimos tres meses. Entonces, bueno, decirle que hoy se ha llevado con éxito el proceso que comenzó desde horas bien tempranas de la mañana, ya alrededor de las 10 de la mañana había un número importante de pacientes que se habían vacunado, que se citaron de forma escalonada para evitar, para mantener más bien el distanciamiento en la fase en que estamos. Hoy hemos tenido una respuesta muy positiva de todos los candidatos que fueron seleccionados. Estamos aún en el proceso, es un proceso que va a durar alrededor de 10 días. Comenzamos con el reclutamiento una vez que conocimos la aprobación por parte del SEMME y de los expertos que están al frente de esta tarea. Y el sábado se comenzó con el reclutamiento de los pacientes. Que eso no quiere decir que independientemente de que fueron seleccionados en la primera consulta, que sean ya vacunados. Esto lleva a otra consulta de inclusión que se hace previo a la vacuna, que puede que en este momento, si el paciente se ha descompensado de alguna de sus patologías de base, no pueda acceder al estudio y que pueda ser citado el paciente en los días posteriores que restan del estudio. Aquí es importante, doctora, reiterar una vez más que es un ensayo vacunal. Exactamente. Que el ensayo vacunal forma parte del estudio que se está haciendo por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para validar o no a GDALA. Este es el tercer ensayo vacunal que para llegar hasta aquí tuvo que haber pasado la vacuna, como hemos conocido a partir de las informaciones que se han ido ofreciendo, por diferentes procesos y fases. Y esta es una fase de alta validación. O sea, es importante cuarenta y ocho mil personas en tres provincias para recibir la vacuna, que forma parte del estudio. No quiere decir esto que al recibir la vacuna ya yo tengo, digamos, todos los anticuerpos necesarios para que mi organismo pueda combatir el nuevo coronavirus. ¿Es así, doctora? Es así mismo. De manera tal de que independientemente de que reciban o no la vacuna, deben mantener las medidas que hemos mantenido hasta el momento para evitar de esta forma la enfermedad. Como habíamos dicho, es un ensayo clínico. Como usted mismo reitera, es un ensayo que forma parte de la etapa final de la vacuna. Pero con ese objetivo que habíamos dicho, es una forma más de demostrar su eficacia y seguridad, como habíamos explicado anteriormente. Doctora, estas personas van a recibir, hoy es el día cero para ellas. Hoy es el día cero. La primera dosis. Consta de otras dosis. Sí. Hoy es el día cero y a los catorce días se repite la dosis y otra dosis más a los veintiocho días. ¿Qué va a pasar después que un paciente recibe las tres dosis de Agdala? Bueno, después de recibir a la vacuna, nosotros tenemos un grupo importante hoy de especialistas de nuestro sector y de estudiantes de quinto año de la carrera de medicina que darán seguimiento a las reacciones adversas que puede tener este candidato vacunal. Hasta el momento y antes de salir para acá, revisamos de los pacientes vacunados a la hora de haber recibido la vacuna y realmente no se había reportado ninguna reacción adversa. Estos pacientes tienen un seguimiento diferente a partir de ahora. Aún así, los pacientes que enfermen de COVID no van a los centros de aislamiento que tenemos definidos para el resto de la población. Es decir, que tienen una atención diferenciada. También uno de los requisitos para recibir la vacuna, este ensayo vacunal, es que no puede haber sido un paciente que le haya dado positivo a la COVID. Exactamente. Bueno, reiterar los criterios de inclusión. Primeramente, deben ser pacientes comprendidos entre la edad de 19 y 80 años de edad. Debe primar el principio de voluntariedad. Disculpenme aquí un momentico, doctora, porque alguien me abordó antes de llegar al telecentro y me decía no es voluntario porque los escogieron. Sí es voluntario porque se escogieron esas dos áreas de salud que explicaba la doctora. Se escogieron los consultorios de esas áreas de salud. Esa selección la hizo el grupo de expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. A partir de la incidencia de la enfermedad en esas áreas, pero los que se van a vacunar son voluntarios. Yo vivo en esa área de salud. Mi consultorio fue escogido, pero yo puedo o no estar de acuerdo en vacunarme. No quiero ponérmela. No, mire, yo no me la quiero poner. No quiero formar parte del ensayo. Yo sí quiero ponérmela porque yo quiero ayudar a que mi país siga desarrollando esta vacuna. Voy y me la pongo. Pero tengo que cumplir esos requisitos que va a explicar la doctora. Exactamente. Como decía, debe primar el principio de voluntariedad firmado mediante un consentimiento informado. Y el otro criterio de inclusión es un examen físico sin alteraciones significativas que nos permita conocer que el paciente realmente está en condiciones saludables y que puede recibir la vacuna. Dentro de los criterios de exclusión que hoy descalifican al individuo para entrar al estudio están, como habíamos mencionado, sujetos que hayan estado expuestos a la infección del SARS-CoV-2 confirmado mediante el PCR en el tiempo real. Pacientes además que hay que que han estado en convalescencia de la enfermedad o que clasifiquen dentro de la categoría de contacto o sospechoso de COVID en el momento de la inclusión sujeto que hayan recibido otro candidato vacunal contra la COVID. También se excluyen los pacientes que hayan presentado infecciones agudas durante los últimos 15 días que incluyan síntomas como fiebre, de tos, disnea, anosmia y de igual forma los pacientes que sean portadores de enfermedades crónicas, autoinmunes o endocrino metabólicas que estén descompensadas en el momento de la inclusión. También se excluyen los pacientes con índice de masa corporal menos de 18 y por encima de 35 kilogramos por metro cuadrado. Sujetos que tengan tatuaje en las regiones de deltoideas están excluidos, se excluyen del estudio y pacientes que hayan estado sujetos a la administración de cualquier producto de investigación en los últimos tres meses. Además, se excluyen los sujetos tratados en los últimos tres meses en este periodo de tiempo igual o con alguna condición médica que haya requerido durante el estudio de algún inmunomodulador, ya sea interferón, factor de transferencia, biomodulina T, timocina, etcétera, medicamentos esteroideos y o citostáticos. Es decir, estos pacientes que hayan recibido estos medicamentos en los últimos tres meses no pueden participar en el ensayo. Tampoco los pacientes que hayan recibido sangre o hemoderivados en este periodo de tiempo previos al estudio. Pacientes con hipersensibilidad al timerosal o cualquiera de los componentes de la formulación, en este caso objeto de estudio. Pacientes además con antecedentes de alcoholismo o dependientes de droga. Se excluyen las pacientes que estén lactando o que estén embarazados o pacientes que estén en edad reproductiva que no empleen anticonceptivo y que se encuentren precisamente en planificación del embarazo. También están excluidos del estudio. Así como los pacientes con incapacidad mental que no les permita firmar un consentimiento informado. Esos son los 14 criterios de exclusión de la vacuna y que hoy nuestros expertos que están en los diferentes sitios de vacunación están evaluando en todos nuestros pacientes. Aclarar también, doctora, que ustedes están siendo acompañados por expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que han venido a, digamos, observar, acompañar, ayudar y estar junto al proceso de vacunación del ensayo vacunal en la ciudad de Bayamo. Quiero agradecer a la doctora Maylen Luisa López Sequeira, subdirectora provincial de asistencia médica, a la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica. Y comencé el programa dando muestras de agradecimiento de la población. Y voy a terminar en medio de toda esta situación que hoy vive la provincia, en medio de este gran problema que es salir a la calle porque te puedes contaminar, porque te puedes enfermar y te puedes morir. En medio de todo eso voy a terminar con una feliz noticia. La validé con la doctora Kenia. Fue un mensaje que llegó a mi móvil, pero la doctora Kenia me dice que es así. Y lo voy a leer textualmente. Hoy felizmente podemos informar que en la sala 2N de la maternidad del Hospital Carlos Manuel de Céspedes se ha cerrado el evento de transmisión. Todas las pacientes recibieron PCR negativo gracias a los 15 trabajadores que contribuyeron a este logro entre médicos, personal de enfermería y auxiliares de limpieza. Saludos al doctor Raciel, la doctora Elo, a la doctora Vivian, seguros de la victoria, doctor Alejandro Hidalgo. Como aplaudimos a las 9, hoy yo le propongo despedir el programa aplaudiendo porque ese también es una noticia que alegra. Se cierra el evento de transmisión en la sala 2N del Hospital Carlos Manuel de Céspedes. Les espero mañana.